Se ha llegado el momento, chatita del alma, de hablar sin mentiras Ya te vi, ya me voy, adiós trigueñita hermosa, yo de ti no he merecido, ni siquiera una mirada Cuando paso por aquí, ni los buenos días me dan, por lo mucho que yo te quiero, no me vayas a abandonar Eres palomita blanca, de las alas coloradas, de esas que se van y vuelven, en el tiempo de las aguas Cuando paso por aquí, ni los buenos días me dan, por lo mucho que yo te quiero, no me vayas a abandonar Ahí la va mi copo bruto rescaro y arriba culiacancito viejo Ya te vi, ya me voy, adiós trigueñita hermosa, yo de ti no he merecido, ni siquiera una mirada Cuando paso por aquí, ni los buenos días me dan, por lo mucho que yo te quiero, no me vayas a abandonar Eres palomita blanca, de las alas coloradas, de esas que se van y vuelven, en el tiempo de las aguas Cuando paso por aquí, ni los buenos días me dan, por lo mucho que yo te quiero, no me vayas a abandonar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!